Y para los hinchas de Atlético Nacional, Luis Páez ahora en la tarde firmará el contrato con el equipo verde para la temporada 2014. Por otro lado, entre más de 100 jugadores que asisten a una convocatoria abierta, Río Negro busca refuerzos para la temporada de este año. Su campeón de la B, que ahora jugará en Bello, le apuesta a conseguir jugadores jóvenes y de buena proyección. Los Leones ya son del norte y desde esta semana se entrenan en su nueva sede, el Estadio Tulio Ospina de Bello. Una nueva sede que estamos contentos de que estén apoyando el fútbol antioqueño y vamos a ver cómo va a ser este inicio. De Río Negro salieron siete jugadores, entre ellos Jonathan Palacios y Wilder Mosquera. Por ello, hasta mañana realizarán una convocatoria abierta en busca de los jugadores que completen la nómina. Una convocatoria de más de 100 jugadores y bueno, a ver quién puede tener esa posibilidad de estar en el fútbol profesional. Después de la exitosa campaña de 2013, en la que disputaron la final de la B, en 2014 Río Negro seguirá buscando el cupo a la primera división. Hemos estado ahí a punto, pero bueno, por las diferentes circunstancias. Este es un objetivo grande. Ahora en esta nueva sede ojalá se pueda lograr ese objetivo. La convocatoria abierta terminará mañana. Los seleccionados se unirán a los demás integrantes de la plantilla que desde ayer realiza trabajos de pretemporada.